En nuestro grupo somos nueve integrantes de varias disciplinas, por suerte eso estuvo muy bueno porque pudimos complementarnos muy bien y aportar todo lo que sabemos, ¿no es cierto? Elegimos el desafío número 12 que consiste en idear un dispositivo inteligente para la clasificación de basura. ¿Este desafío es uno de los de misiones o cómo eligieron? ¿Cómo fue que eligieron este desafío? Sí, sí, es uno de misiones propuesto por la Municipalidad de Posadas. Bueno, ¿cuántas horas llevan trabajando y cómo hacen para aguantar? Bueno, la verdad es que llevamos muchas, muchas horas trabajando. Cuando el desafío te presentan 28 horas de innovación, la verdad que no pensé que íbamos a pasar de verdad 28 horas innovando, pero casi todos nosotros estamos acá. Desde ayer a más o menos la una de la tarde empezamos y todavía continuamos. No terminamos, pero dormimos muy poquito, pero bueno, creo que el trabajo salió muy lindo hasta ahora, así que valió la pena.